La Navidad se disfruta más en Laredo, la ciudad más amigable de Texas. Encuentra tus tiendas favoritas en el Mall del Norte o en los Outlet Shops, restaurantes de comida internacional y una amplia variedad de hoteles para descansar. ¿Qué esperas? Estamos listos para recibirte y disfrutar esta época navideña con amor y armonía. Mayores informes en VisitLaredo.com